¡Qué pena que un día, muchacha, te alejes de mí! ¡Qué pena que todo se acabe queriéndote así! Quisiera poderte besar, mas no lo lograré Quisiera tenerte en mis brazos, mas nunca podré Te vas lejos a un pueblo lejano que yo no conozco Yo quisiera tenerte en mis brazos y olvidarlo todo Tenerte junto a mí, guardarte para mí ¡Qué pena que un día, muchacha, te alejes de mí! ¡Qué pena que todo se acabe queriéndote así! Quisiera poderte besar, mas no lo lograré Quisiera tenerte en mis brazos, mas nunca podré Te vas lejos a un pueblo lejano que yo no conozco Yo quisiera tenerte en mis brazos y olvidarlo todo Tenerte junto a mí, guardarte para mí ¡Qué pena que un día, muchacha, te alejes de mí! ¡Qué pena que un día, muchacha, te alejes de mí! ¡Qué pena que todo se acabe queriéndote así! Quisiera poderte besar, mas no lo lograré Quisiera tenerte en mis brazos, mas nunca podré ¡Qué pena que todo se acabe queriéndote así!